Bueno, vamos a empezar. Vamos a ponernos de pie para hacer oración y para cantar. Bueno, vamos a empezar con nuestra oración. Cinco soldaditos, muy bien paraditos. Uno se cansó y el otro le ayudó. Uno se cansó y el otro le ayudó. Muy bien, Jesús. Muy bien, Samantha. Muy bien, carito. Muy bien, David. A ver, Andrés. Muy bien. Muy bien, Aide. Vamos a hacer nuestra señal de la cruz. Por la señal de la Santa Cruz. De nuestros enemigos. Líbranos, Señor. Dios muestra en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Vamos a juntar nuestras manos. Vamos a juntar nuestras manitas. Y van a repetir después de mí. Papá Dios, te damos gracias porque nos regalas un día más de vida. Te damos gracias por la salud y por la vida que nos das. Te pedimos por todos los niños y por los enfermos. Te pedimos por todos los viejitos, para que siempre tengan compañía. Tengan compañía. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación. Y líbranos del mal. Amén. Mamá María, te pedimos que nos lleves a Jesús y nos ayudes a conocerlo más. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendita es el fruto de tu tierra, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por todos los pecadores, pecadores, y en la muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Muere en un principio, orí siempre, por los siglos de los siglos. Dios, amén. Vamos a hacer la señal de la cruz. Nuestros cinco soldaditos muy bien paraditos. Uno se cansó y el otro le ayudó. Por la señal de la Santa Cruz, de nuestros enemigos, líbranos Señor, Dios nuestro, en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. ¿Se pueden sentar? No, 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 se pueden sentar. Vamos a cantar. De hecho voy a sentar. Vamos a cantar. Viva la fe, viva la esperanza, viva el amor. Así que necesita el espacio. Los que están en casita, hay que hacer espacio para que puedan cantar. Viva la fe. Bueno, vamos a empezar, ¿ok? Claro. Una, dos, tres. Viva la fe, viva la esperanza, vive el amor. Viva la fe, viva la esperanza, vive el amor. Viva la fe, viva la esperanza, vive el amor. Que viva Cristo, que viva Cristo, que vive el Rey. Damos vueltas. Que viva, que viva, que viva Cristo, que viva el Rey. Y al otro lado. Que viva Cristo, que viva, que viva Cristo, que viva el Rey. Mano hacia adelante, luego hacia atrás. Le damos una sacudida y empezamos a saludar. Mano hacia adelante, luego hacia atrás. Le damos una sacudida y empezamos a saludar. Alabar al Señor, alabar al Señor. Alabar al Señor, alabar al Señor. ¡Viva la fe, viva la esperanza, vive el amor! ¡Viva la fe, viva la esperanza, vive el amor! ¡Viva la fe, viva la esperanza, vive el amor! ¡Que viva Cristo, que viva Cristo, que viva el Rey! ¡Que viva Cristo, que viva, 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 que viva el Rey. Y al otro lado, ¡que viva Cristo! ¡Que viva Cristo! ¡Que viva Cristo! ¡Que viva el Rey! Pie hacia adelante, luego hacia atrás, le damos una sacudida y empezamos a caminar. Pie hacia adelante, luego hacia atrás, le damos una sacudida y empezamos a caminar. Alabar al Señor, alabar al Señor, alabar al Señor, alabar al Señor, viva la fe, viva la esperanza, viva el amor. ¡Viva la fe, viva la esperanza, viva el amor! ¡Viva la fe, viva la esperanza, viva el amor! ¡Que viva! ¡Que viva Cristo! ¡Que viva! Ve ahí y al otro lado, ¡que viva Cristo! ¡Que viva Cristo! Cuerpo hacia adelante, cuerpo hacia atrás, ponemos una sacudida y empezamos a bailar. ¡Alao al Señor! Alaba al Señor. ¡Alao al Señor! ¡Viva la fe! ¡Viva la esperanza! ¡Viva! ¡Viva la esperanza! ¡Viva! ¡Viva la esperanza! ¡Viva! ¡Viva Cristo! ¡Viva Cristo all207! ¡Que viva Cristo! ¡Que viva! No, acá, en el espacio. ¡Que viva el rey! ¡El otro lado! ¡Que viva Cristo! ¡Que viva Cristo! ¡Que viva, que viva Cristo! ¡Que viva el rey! ¡Déjame la mano! ¡De arriba, de abajo! Muy bien, bueno, ahora sí vamos a sentarnos, por favor. Hola, Leonelita, hola, Anita. Bueno, vamos a empezar, hijos. Bueno, vamos a empezar. Ahorita la canción, como bien saben ustedes, se llama Viva la fe, viva la esperanza, viva el amor. Entonces, hay, dice San Pablo, que hay tres cosas importantes, que son la fe, la esperanza y el amor. Pero que la más importante es el amor. Pero no por eso las otras dos no son importantes, que son las virtudes cardinales, se les llama. A la fe, a la esperanza y al amor. El amor es muy importante. El amor es lo más importante. De hecho, San Pablo no le llama amor como tal, sino le llama caridad. Pero la caridad no es la caridad esa de que yo le doy dinero a alguna persona, sino caridad es ese amor que se da completamente sin esperar nada a cambio. Por ejemplo, la mami de ustedes a ustedes les tiene ese amor tan grande que ella no está esperando. Hola, Anita. Su mami no está esperando que ustedes le paguen, por ejemplo, por el desayuno o le paguen por levantarlos temprano a la escuela. Es el amor que no espera nada a cambio. Ese es el amor que le llama a Pablo caridad. Se llama amor ágape. Amor muy, muy, muy grande. Yo con Iván o Iván conmigo. Ya que a ver, el amor de hermanos no es tan así, tan, tan, que no esperamos nada a cambio. Por ejemplo, yo con tu mami cuando éramos chiquitas, pues tal vez yo esperaba que ella, si yo le ayudaba, que ella luego me ayudara a mí. O sea, yo estoy esperando algo de ella a cambio. Con tu hermano tal vez tú, por ejemplo, tú le dices, yo te recojo los juguetes, pero si tú me prestas algo. No, y mi hermano no hacemos eso. Bueno, pero entre hermanos a veces sí estamos esperando que ellos sean igual que nosotros. En cambio, tu mami no espera nada absolutamente de ustedes. Tal vez tú o tu hermano dices, yo no se lo pido, pero sí quiero que a la próxima, tú a veces dices, es que es injusto, él no me está ayudando. ¿Verdad? Entonces, esa parte que dices es injusto, es esa parte que estamos como en el mismo nivel, que estamos esperando que sean iguales que nosotros. Cuando nosotros... Mande, mi amor. ¿Puedo ir al baño? Sí, mi cielo, claro que sí, mi amor. Bueno, entonces, hoy estamos hablando, hoy, de hecho, la lectura se trata... Oye, la lectura es un poquito complicada. Bueno, hoy las lecturas están un poquito difíciles porque la lectura del Evangelio dice cosas como complicadas. Entonces, vamos a leer primero la lectura del Evangelio. Vamos a leer la primera lectura que se complementa con el Evangelio, pero también vamos a leer la segunda lectura. Esta segunda lectura nos va a ayudar a entender lo que significa, lo que dice Jesús en el Evangelio. Siempre todas las lecturas están relacionadas, pero esta segunda lectura habla de la fe. Entonces, también el Evangelio... Ahí voy, hijos. Ahí voy, hijos. Bueno, vamos a leer las lecturas. Ya vamos en el domingo 24 del Tiempo Ordinario. Ya vamos en el 24. Ya vamos bien adelantados en el tiempo. En el año litúrgico, por favor, traiganse sus sillitas. Entonces, ya vamos llegando casi al final de nuestro año. Todavía nos faltan como unos seis domingos para llegar al final del año litúrgico. Entonces, ya nos estamos preparando con cosas... ¿Del año litúrgico? Sí. No, del año litúrgico. El año litúrgico empieza, o sea, termina en la fiesta de Cristo Rey. O sea, el primer día del año litúrgico es el primer domingo de Adviento. Entonces, cuando se termina el año litúrgico es el último día del Tiempo Ordinario. Entonces, vamos a leer el Evangelio. Yo pido la lectura. Yo pido la primera. Sí, Leonel, nos ayudes, por favor. Yo la le... Yo no... Mira, Leonel empieza y va a leer hasta tú eres el Mesías. Y luego... No, 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 no. Leonel hasta ancianos. Los ancianos. Ok. Ah, bueno. No, Leonel hasta instruirlos y Jesús le va a seguir... El Hijo del Hombre tiene... Eso, ¿sí? Nos vamos a poner de pie. ¿Encontraste ancianos, Leonel? Sí. Ok, papito. Nos vamos a poner de pie todos. Espérame, amor. En aquel tiempo... Espérame tantito, papi. Espérame, espérame, espérame. Para poder que leas lectura del Santo Evangelio según San... Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. En aquel tiempo, Jesús y sus discípulos se dirigieron a las aldeas a Cesarea de Felipe. Por el camino, preguntó a sus discípulos, ¿Quién dice la gente que soy yo? Ellos contestaron. Contestaron unos, Juan Bautista, otros Elías y otros, uno de los profetas. Y él les preguntó, ¿y vosotros? ¿Quién decís que soy? Pedro le contestó, tú eres el Mesías. Él les prohibió terminantemente decirlo a nadie y empezó a instruirlos. El Hijo del Hombre tiene que padecer mucho. Tiene que ser condenado por los ancianos. Hasta ahí, Nibón. Ahora sí, Jesús, por favor. Nibón. El Hijo del Hombre tiene que padecer mucho. Tiene que ser condenado por los ancianos. Sumos, sacerdotes, escribas, ser ejecutados y resucitar a los tres días. Entonces, Pedro se lo llevó aparte y se puso a increparlo. Jesús se volvió y le caga a los discípulos. Y le cago a Pedro, quítate de mi vista, Satanás. Tú piensas como los hombres, no como Dios. Después llama a la gente y sus disculpas. Y les dijo, hey, que quiera venirse conmigo, que se niegue a sí mismo, que se carguen con su cruz y me sigan, miran, el que quiera. El que pierda su vida por mí y por el Evangelio, la salvará. Gracias, Señor. Gloria a ti. A ti, Señor Jesús. ¿Nos vamos a sentar, por favor? Entonces, ¿de qué se trató la lectura? Se trató de que Jesús les dijo que él debe ser crucificado y que también le dijo a Pedro, quítate de mi vista, Satanás, que tú pienses como los hombres, no como Dios. Y no, pero se trató de que Jesús les dijo a los discípulos. ¿No? ¿Las personas que creen que soy? Y unos dijeron, unos el juro de conquista, otros el día. O sea, que Jesús preguntó de quién creía en qué era y los discípulos le contestan. Pero hay algo, como bien nos dice Leonel, que le pregunta, que Pedro le dice, ven para acá. Y le dice, es que no, no digas eso. A Jesús. Y Jesús lo reprende. Pero antes de eso, Pedro es el único que contesta, tú eres el Mesías, el Hijo de Dios. O sea, como el que sigue, ¿no? Exacto. Primero Pedro reconoce que él es el Mesías, pero después Jesús lo regaña por cortarse como los hombres, por ver nada más las cosas de ahorita, por ver nada más lo de ahorita. Y dice, el que quiera seguirme, que tome tu cruz y me siga. ¿Y qué significa tomar mi cruz y seguir a Jesús? ¿Alguien sabe? Hacer todas las cargas que él nos da y seguirnos. Tomar las cargas que él nos da, hacer las cosas que él nos dice. Vamos a leer la primera lectura. Que yo la voy a leer. Y también vamos a leer la segunda lectura, porque es al fin. Ahora nos va a iluminar mucho a nosotros como niños. La primera. El Señor me abrió el oído. Lectura. Lectura del libro de Isaías. El Señor me abrió el oído. Yo no resistí ni me eché atrás. Ofrecí la espalda a los que me apaleaban las mejillas a los que me mesaban mi barba. No me tapé el rostro ante ultrajes. Mis salivazos. Mis salivazos. El Señor me ayuda. Por eso no sentí los ultrajes. Por eso endurecí el rostro como pedernal, sabiendo que no quedaría defraudado. Defraudado. Tengo cerca a mi defensor. Quien pleteará contra mí. Comparezcamos juntos. Quien tiene algo contra mí. Que me acerque. Mirad. El Señor me ayuda. Quien me condenará. 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 Quien me condenará. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. ¿Esta lectura a qué le suena? No sé. Digo, está muy linda. Y Carlitos la leyó muy difícil también. ¿Alguien la entendió? A cuando le abrieron la cabeza al zurdo. A cuando le mocharon la oreja. Es parecido a eso que dice David. Pero realmente es la profecía. Y lo hace el profeta Isaías. La profecía de cuando a Jesús lo van a crucificar. Y dice, me apedrearon, me dieron salivazos, me estiraban la barba, me golpearon. Y yo no dije nada. Entonces, ¿por qué? Porque era el anuncio de que el Mesías iba a venir así. Pero bueno, ¿y todo esto qué tiene que ver? Entonces, todo esto se resume en la segunda lectura. Precisamente es la que nos va a ayudar un poquito más a entender. Porque ahorita las lecturas están muy difíciles para nosotros que estamos chiquitos. Y después resucitó Jesús. Y después resucitó Jesús. ¿Quién quiere leer? Amor. De hecho, en el Evangelio dice eso, Jesús, muy bien. Pero en la profecía nada más dice, no puse resistencia al que quería hacerme daño. Y en el Evangelio nos habla Jesús de que va a resucitar. De hecho, por eso Pedro dice, no, 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 no digas eso. No digas que te van a crucificar. No digas que te van a hacer daño. Porque no está bien que un Mesías haga eso. Ellos imaginaban un rey llegando en caballo. Un rey poderoso. Un rey como los que vemos nosotros en las películas de antes. Que llegaban en caballos blancos, muy bonitos. Y que iba a destruir a Roma. Y que iba a destruir a Roma. Y Jesús llega en un burrito. Entonces nos dicen, este rey está como raro. Pero esta segunda lectura nos va a ayudar a nosotros a entender qué es lo que quieren de nosotros. Anita, nos te ayudas a leer, mi cielo, por favor. ¿Yo? ¿Yo, profe? Sí, amor. ¿Qué están diciendo? De lectura de la carta del apóstol Santiago. ¿De qué le sirve a uno, hermanos míos, decirle que tiene fe si no tiene obras? ¿Es que esa fe lo podrá salvar? Supongamos que un hermano o una hermana anda sin ropa y faltos del alimento diario y que uno de vosotros les dice, Dios, 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 os amparé, abrigados, abrigados y llenaos el estómago. Y no les dais lo necesario para el cuerpo. ¿De qué sirve? Esto pasa con la fe si no tienes obras, por si sola está muerta. Algunos dirán, tú tienes fe y yo tengo obras, enséñame tu fe sin obras y yo por las obras te daré mi fe. ¿Alabra de Dios? Te alabamos, Señor. Ah, esta lectura ya está más fácil para nosotros. ¿Qué quiere decir esta lectura? Dice el apóstol Santiago, que era uno de los más cercanos a Jesús. Recordemos que Jesús cuando iba a algún lugar siempre iba con Santiago, Pedro y Juan. Santiago, Pedro y Juan. Santiago, Pedro y Juan. Bueno, este apóstol Santiago. Santiago, Pedro y Juan y Jesús. Siempre iban Santiago, Pedro y Juan. Bueno, este Santiago conocía muy bien el corazón de Jesús. Y dice, Este Santiago conocía, conocía muy bien el corazón de Jesús. Y dice, ¿cómo pueden decir ustedes que tienen fe si no hacen las cosas bien, no hacen lo que Dios quiere? ¿Qué es tener fe? ¿Alguien me puede decir? Confiar, 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 confiar y creer en Dios. O sea, confiar en lo que no vemos, que es Dios, y confiar que Él nos ama y que Él es lo más grande. Pero, ¿cómo podemos decir? Levanten la mano aquí los que creen en Jesús. Levanten la mano los que creen en Jesús. Levanten la mano los que creen en Jesús. Levanten la mano los que creen en Jesús. Muy bien. Bueno, parece que todo. Anita, ¿sí crees en Jesús? Sí. Ah, ya levantó la mano. ¡Ay, qué elegantes ustedes! Levantan la mano virtual. Bueno, muy bien. ¿Sí bajen la mano? ¿No bajen la mano? Bueno, es muy fácil decir creer en Jesús. Levanten la mano. ¿Quién es apóstol de Jesús? Anita, Leonel, Iván. Aquí ya está como más difícil, ¿verdad, Carlitos? Hasta los demonios creen en Jesús. De hecho, los demonios veían pasar a Jesús y decían, Él es Jesús, el Hijo del Dios viviente. Creer en Jesús, cualquiera lo puede hacer. Pero ser apóstol de Jesús es aquel que hace lo que Jesús quiere de nosotros. Ah, ok. Precisamente, todos deberíamos de levantar la mano. Yo pensé que cuando hacíamos nuestra confirmación, que nos volvíamos apóstoles de Él. Bueno, cuando hacemos la confirmación, nos volvemos soldados de Él. Después de ser... Ah, ok. Entonces, pero cuando todos nosotros, los creyentes, los bautizados, nos llamamos porque nos bautizaron en algún momento, somos los apóstoles de Jesús porque debemos de hacer lo que Él quiere que nosotros hagamos. Pero, ¿cómo podemos hacer eso? Dice el apóstol Santiago. Se las voy a volver a leer porque esta lectura es muy, muy, muy bonita. Dice, ¿de qué le sirve a uno, hermanos míos, decir que tiene fe si no tiene obras? Decir que cree en Jesús si no hace lo que Él quiere. Esa es la traducción de eso. ¿Es que esa fe lo podrá salvar? Supongamos que un hermano o hermana andan sin ropa y faltos de alimento diario y que uno de ustedes le dice, Dios te ampare, abrígate y llénate el estómago. Como si alguien llega a su casa y les dice, oye, ¿me das algo para comer? Y ustedes les dicen, sí, que Dios te cuide, ve y vete a tu casa y come. Y él dice, pues por eso te ando pidiendo a ti. O sea, la fe, o sea, lo que dice el apóstol Santiago es, o sea, ¿cómo vamos a decir eso? Dice, si no dan lo necesario para el cuerpo. Dice, esto pasa con la fe. Si no tienes obras, o sea, si no haces las cosas, de por sí sola está muerta. O sea, decir, yo creo Jesús, pero no hago lo que Él me está pidiendo, de nada va a servir. Entonces dice, enséñame tu fe sin obra y yo por las obras te enseñaré la fe. La fe significa, o sea, como ahorita nos decía Jesús, confiar. ¿Pero confiar en qué? En lo que Dios nos pide y hacer lo que Él nos pide. Si yo digo, ah, es que yo creo en Jesús, yo creo en Jesús, yo creo en Jesús, pero no obedezco a mis papás, pero no hago lo que tengo que hacer, no voy a la escuela con gusto, no aprovecho las oportunidades que mis papás me están dando, yo no tengo fe, o sea, yo no creo en Jesús. Porque solamente soy como un animalito que nada más come, 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 pero no voy nada a cambio. Mi fe, mi creer en Jesús se me debe de notar. Si yo conozco, o sea, si yo voy a la escuela y un niño me trata mal, me golpea y me dice cosas y así, ¿yo puedo decir que ese niño cree en Jesús? No. ¿Por qué? Porque es malo, golpea. ¿Porque es malo y golpea, veranita? ¿Y por qué se pone malo? Porque él te molesta y los que creen en Jesús son buenos y no lastiman ni dicen groserías, nada. Exacto, porque las personas que creen en Jesús se suponen que somos como él y queremos ser como él. Ahorita la película que vamos a ver es de un niño, por eso se las quise poner esta película, es de un niño que siempre quiso ser como Jesús y van a ver lo que él escribía, lo que él escribió como objetivos, como de yo voy a hacer esto, esto y esto, para toda su vida. Entonces, ya sé quién es. ¿Quién? Santo Domingo Sabio. Santo Domingo Sabio, exactamente. Vamos a ver la película de Santo Domingo Sabio, que es un niño que desde muy chiquito, él quiso ser como Jesús y hacer lo que Jesús quería. Y murió a los 14, 15 años. Y él, de hecho, él es un ejemplo para nosotros de cómo se vive la fe, de cómo es creer en Jesús y ser con los demás. Vamos a ver la película. Bueno, ¿qué nos enseña la vida de Santo Domingo Sabio? De hecho, viene muy al caso con la segunda lectura. Dice, si yo digo que tengo fe, o sea, si yo digo que creo en Jesús, pero nada más me la paso diciendo, es que tú haces mal esto, tú haces mal lo otro, es que mi hermano esto, es que mi mamá lo otro, y nada más me la paso diciendo y diciendo y diciendo, de nada sirve mi fe. La fe se demuestra con obras. Si yo digo que creo en Jesús y yo sé lo que Jesús quiere de mí, que sea bueno, que sea amable, todo lo que hago se lo ofrezco a él y lo hago por amor a él. Decía Santo Domingo Sabio, hasta las cosas pequeñitas. Lo que decíamos también la vez pasada de Santa Teresita del Niño Jesús, hasta las cosas pequeñitas. Si las hago por Dios, eso es mucho para Dios. ¿Por qué? Porque a veces hasta las cosas pequeñitas me causan trabajo. Me tengo que levantar, me tengo que levantar temprano y ahí estoy bien enojado. Ay, es que yo no quiero ir a la escuela. Tengo que, estoy jugando y dejo todos los juguetes tirados y mi mamá me dice, recoja los juguetes. Ay, porque yo, es que siempre soy yo y es que mis hermanos, y mira que él está viendo la tele. Pero nos encanta ver lo que todos los demás hacen, pero a veces no vemos lo que nosotros hacemos. Entonces, lo que nos pide hoy Dios, lo que nos pide hoy Jesús, lo que nos piden las lecturas, de hecho el Evangelio dice, toma tu cruz y sígueme. ¿Cuál es nuestra cruz? Nuestra cruz significa ser niños y como decía Santo Domingo Sabio, no dejar de jugar y hacer siempre nuestros deberes. San Juan Bosco le dijo eso a Domingo Sabio, no dejar de jugar y hacer nuestros deberes. Pero si yo nada más, no mi cielo, ten cuidado, si yo nada más quiero estar jugando, pues yo ya no estoy cumpliendo con lo que Dios quiere de mí. Entonces, nosotros, sí Jesús puedes ir al baño, mi amor no te había visto y ahí de, muy bien mi cielo. Ya sí. Ah, muy bien mi cielo. Santo Domingo Sabio nos enseña a ser santos hasta en las cosas chiquititas. A hacer caso a nuestros papás, a ser obedientes y siempre que se note que nosotros amamos a Jesús. Así como ahorita no tuvimos miedo de decir, sí, yo creo en Jesús, yo creo en Jesús, no tener miedo de decir, yo hago las cosas por Jesús. Eso es ser apóstol de Jesús. Hacer las cosas por Él y para Él significa ser apóstol. Les digo, porque creer en Jesús, pues cualquiera cree en Jesús. Pero creerle a Jesús y hacerle, ser apóstol de Jesús, no cualquiera, solo niños valientes. Cuando a veces mi mamá me dice, mi hijo, mi hija, recoge tu cuarto. Por ejemplo, ahorita ahí dice que ella estaba recogiendo su cuarto. Si ahí dice, ay, ¿por qué siempre tengo que recoger el cuarto? Es que es otra vez sábado, es que yo no quiero. Si está así, pues aunque haya recogido su cuarto, pues su acción no le sirve para ganar el cielo. En cambio, si ahí dice, sí, mami, es que los sábados lo hacemos, aunque a ella le haya costado hacer trabajo, eso sirve para llegar a Dios. Bueno, nosotros ofrecemos. Bueno, no tan fácil, pero bueno. Parece fácil, de hecho parece muy fácil. Parece muy fácil porque son lo que hacemos todos los días, pero si nos ponemos a pensar cuántas veces gritamos o nos enojamos por lo que tenemos que hacer, nos vamos a dar cuenta que podemos hacerlo mejor. Tal vez sabemos algunos, o hay algunos de ustedes que dicen, no, hombre, a mí no me cuesta nada, y lo hacen con mucho gusto. Pero habemos otros que sí nos cuesta, por ejemplo, recoger nuestro plato de la mesa, contestar con amabilidad a nuestros hermanos y a nuestros papás, ser amables con todos y recoger lo que hacemos, hacer nuestra tarea sin repelar. Por ejemplo, de que, ay, tienes que hacer cinco sumas. Ay, es que son cinco sumas y yo no quiero estas cinco sumas, y es que a mí no me gustan las sumas. Bueno, si yo me quedo calladito y lo hago con gusto, en primera lo voy a hacer más rápido y en segunda es un sacrificio, es algo que le agrada a Dios, que nosotros lo hagamos por amor a Él. Hasta en las cosas chiquititas nos hacemos algo, ¿man es? Exacto. Todos deberíamos decir así como David. Entonces yo sí quiero hacerlo, porque eso nos lleva a Dios, precisamente. Por eso cuando cantamos la canción Viva la Fe, Viva la Esperanza, Viva el Amor, es realmente, nos estamos haciendo como Jesús. Cuando la fe, la esperanza y el amor viven en nosotros, nosotros podemos hacer eso, y todos los niños van a decir, ¡ay, qué padre! Yo quiero jugar con David, porque David siempre es bien amable. Yo quiero jugar con Iván, porque Iván siempre es bien amable, nos ayuda a ser buenos. Yo quiero jugar con Samanta, porque Samanta es bien amable y siempre nos ayuda a ser mejor a nosotros. Entonces, eso es lo que Dios quiere de nosotros, que seamos santos, hasta en las cosas pequeñitas. Y con esas cosas pequeñitas se hacen muchísimas cosas. Decía la madre Teresa de Calcuta, el mar es mucha agua y nosotros somos unas gotitas, pero sin esas gotitas, el mar no sería el mar. Entonces, nosotros necesitamos poner nuestra gotita de agua para que el mar sea lo que es. Entonces, vamos a ponernos de pie. Vamos a cantar y luego rezamos el ángel. Vamos a ponernos de pie, hacen sus sillitas para atrás para que se les quite el frío a los que tienen frío. Claro que sí, dejen los datos adentro, dejen los datos adentro porque se marean. Vamos a cantar el sapo para que se les quite tantito el frío. A los que están aquí presentes porque tenemos frío, ¿verdad? Sí, tenemos frío. Vente, Fer. No, Andrés, Andrés, no. Acuérdense, para bailar el sapo nos ponemos en posición de sapo, que es nuestras manitas en las covachitas y piecitos abiertos así. Piecitos abiertos así. 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 Los pies así. Así. Piecitos abiertos así. Entonces, vamos a hacer en posición de sapo para arriba y para abajo. Para arriba y para abajo, ¿ok? Entonces, vamos a cantar. Uno, dos, tres. Había un sapo, sapo, sapo que nadaba en el río, río, río. Con su traje verde, 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 que temblaba de frío, frío. La señora zapa, zapa, zapa que me contó, contó, contó. Que tenía un amigo, amigo, amigo que se llama Jesús. Jesús. Había un sapo, sapo, sapo que nadaba en el río, río, río. Con su traje verde, 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 que temblaba de frío, frío, frío. La señora zapa, zapa, zapa que me contó, contó, contó. Que tenía un amigo, amigo, amigo que se llama Jesús. Jesús. Había un sapo, sapo, sapo que nadaba en el río, río, río. Con su traje verde, 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 que temblaba de frío, frío, frío. La señora zapa, zapa, zapa que me contó, contó, contó. Tenía un amigo, amigo, amigo que se llama Jesús. Jesús. Había un sapo, sapo, sapo que nadaba en el río, río, río. Con su traje verde, 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 que temblaba de frío, frío, frío. La señora zapa, zapa, zapa que me contó, contó, contó. Tenía un amigo, amigo, amigo que se llama Jesús. Jesús. Había un sapo, sapo, sapo que nadaba en el río, río, río. Con su traje verde, 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 que temblaba de frío, frío, frío. La señora zapa, zapa, zapa que me contó, contó, contó. Que tenía un amigo, amigo, amigo que se llama Jesús. Jesús. Vamos a persignarnos, manito derecha arriba, por favor. Cinco soldaditos, muy bien paraditos, uno se cansó y el otro le ayudó. Por la señal de la Santa Cruz, de nuestros enemigos, líbranos Señor Dios nuestro en el nombre del Padre. El Hijo y el Espíritu Santo, Carlos. Amén. El ángel del Señor anunció a María, gracia del Espíritu Santo. Dios te salve María, eres de gracia señores contigo, bendita eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. He aquí la esclava del Señor, hágase en mí según tu palabra. Dios te salve María, llena eres de gracia señores contigo, bendita eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Y el Verbo se hizo carne y el Espíritu Santo. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia señores contigo, bendita eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Ruega por nosotros, Santa María, Madre de Dios, para alcanzar las divinas razas. Dios te salve María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Vamos a persignarnos, manita derecha arriba, uno se cansó y el otro le ayudó. Uno se cansó, espérate, vamos a estar esperando a Samantha. Tu manita derecha bonita, la otra manita, esa mera, uno se cansó y el otro le ayudó. Muy bien Jesús, sí, así mi amor, pero bien paraditos los deditos. A persignarnos por la señal de la Santa Cruz, de nuestros enemigos. Libranos, Señor, Dios nuestro, en nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Muy bien hijos, nos vemos la semana que entra, si Dios quiere. Acuérdense de que oír misa, ver misa, lo que sus papis quieran. Le quería decir que, le quería decir unos ejemplos de los deberes. ¿De qué mi amor? Unos ejemplos de los deberes. A ver, dime unos ejemplos de los deberes, papi. Si yo quiero hacer la tarea, no la quiero hacer, eso dice que no estoy cumpliendo mi deber. Exactamente, mi cielo. Precisamente cuando nosotros, por ejemplo, tenemos que hacer la tarea, como quiera la vamos a hacer. Tenemos que hacer la tarea, como quiera. Entonces, si yo no la quiero hacer, no estoy cumpliendo mis deberes. Mis deberes como niños son atender la escuela, ir a la escuela, obedecer a mis papás, hacerles caso. Entonces, realmente, mis deberes no son tantos y hacerlos con gusto hace que realmente sea mucho más fácil todo y que yo llegue a ser un santo. Muy bien Jesús. Y también, limpiar el cuarto. Limpiar mi cuarto. Ese es un deber que a veces se nos olvida, limpiar mi cuarto. Porque ahí estamos siempre nosotros. Ya es nuestro y a veces no lo queremos hacer nosotros. Gracias, mi cielo. Nos vemos, amor. Adiós, papi.